Conoce la nueva imagen de la consulta de tus beneficios en la aplicación Mi AT&T. En la opción Mis beneficios, podrás encontrar todos los servicios con los que tu línea cuenta. Selecciona la opción Saldos y encontrarás detalles del saldo que has recargado en tu línea para pospago o híbrido prepago. En Internet propio, podrás ver los detalles de tu paquete de Internet, vigencias y promociones activas. Si tienes un plan Consíguelo, compártelo. Podrás administrar los gigabytes que puedes compartir con tu beneficio de Internet. En la opción Redes sociales, podrás ver el detalle de tu beneficio de redes sociales y su vigencia. En la opción Mensajes, estará el detalle de tus mensajes incluidos y su vigencia. En la opción de Llamadas, encontrarás el detalle de tus llamadas incluidas y su vigencia. Así de fácil podrás ver y administrar los beneficios de tu línea desde la palma de tu mano en la aplicación Mi AT&T.